En la Cámara de Diputados local se presentó el libro Pensiones Expresidenciales, en donde se dio a conocer que la pensión de un exmandatario sobrepasa en forma escandalosa lo que en la legalidad recibe un ciudadano. Una persona de a pie necesita, para pensionarse, al menos haber cumplido 60 años y causar baja ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, haber cotizado al menos 1.250 semanas ante el IMSS. Estar dado de baja al momento de realizar la solicitud, encontrarse privado de un trabajo remunerado, lo cual significa que estas 1.250 semanas equivalen a 25 años de trabajo cuando menos, a contrario a lo que representa la pensión de un expresidente que, con escasos seis años, puede recibirla. El autor Ernesto Villanueva explicó que, entre otros puntos, el expresidente Felipe Calderón modificó el reglamento del Estado Mayor Presidencial para incrementar el número de elementos de seguridad asignados a su familia, que para el resto de los expresidentes solo era la esposa. Pero para Calderón, el círculo incluye a padres, suegros, hermanos, cuñados, tíos y sobrinos, pasando de 78 a 425 elementos. Para tener una pensión de hambre, una pensión que no sirve para nada. Entonces, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué tratar de igualdarnos hacia...? En la cúspide hay que igualarnos a ver cuál es el... Seguramente, vean cómo están los más altos. Y el más alto, pues pongan un poco más. Pero en cambio, en la base, que es la mayoría, ahí no importa. En caso de fallecimiento, la viuda del expresidente puede recibir hasta el 80% del monto de la pensión, mientras que los hijos tienen seguro de gastos médicos mayores sin límite de edad. Víctor Mendoza, Meganoticias